El día de hoy miércoles nos encontramos en la cabecera municipal del municipio de Zapotlán a sólo 20 minutos de la ciudad de Pachuca nos encontramos este pintoresco municipio cabecera municipal de Zapotlán de Juárez estamos en la cuenca de México, en la salida a la ciudad de México disfruten este recorrido y como tal nos encontramos igual en las letras donde nos comenta y nos dice que nos encontramos en el municipio de Zapotlán y como tal es parada y los miércoles es plaza pues pintoresco y bastante calor en el municipio de Zapotlán de Juárez nos encontramos en el primer cuadro del municipio de Zapotlán de Juárez miércoles y nos venimos a dar cuenta que los miércoles en este primer cuadro del municipio hay plaza vamos a recorrer un poco como tal es el primer cuadro del municipio o cabecera de Zapotlán de Juárez vamos a darle un recorrido a ver si nos podemos dar una vuelta por la explanada de la iglesia del auditorio y pues no sé si es por la hora o se encuentra en estos días completamente cerrada la iglesia pero nos podemos dar cuenta que incluso tiene candada la iglesia en este caso la iglesia del municipio bueno la iglesia del centro del municipio de Zapotlán y su parquecito si alguien sabe que día se celebra a la imagen de este municipio por ahí déjanos la cajita de comentarios como tal es la iglesia que se encuentra en la plaza principal del municipio de Zapotlán de Juárez la cuenca de México y como tal es el primer cuadro del municipio de Zapotlán en este caso todo colorido por la lona para evitar el sol en los negocios que se encuentran en el primer cuadro en la placita la presidencia municipal y tenemos lo que es pues un techado donde se encuentra la cancha